Soy Andalucía. 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 Tú eres el orgullo de Andalucía. 28 de febrero, el día que compartimos. Junta de Andalucía. Junta de Andalucía. Junta de Andalucía. Bueno, pues seguimos en Carnavalísimo y en esta recta final que nos quedan, estos 15 minutitos los vamos a compartir con la agrupación de las galeras. Está con nosotros María Regla Rey, representante y bueno, encargada un poco de todo, aunque ya ella va delegando que también va siendo hora. Pero bueno, todavía lleva todo el peso de esta agrupación, de esta gran agrupación que, bueno, en su currículum ya saben ustedes la cantidad de premios en los distintos apartados que tiene. Una de las grandes de nuestra cabalgata y que nos alegra mucho que un año más siga ahí, porque hay otras que por distintas circunstancias y esperemos que el año que viene vuelvan, pues este año no pueden salir. María Regla, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muy agotada ya a estas alturas y mira que queda, bueno, queda muy poquito, pero agotada ya un poco, ¿no?, de tanto ajetreo. ¿Cómo se lleva lo de este año? Bueno, pues lo de este año bien. Bien. Mira, se ha llevado bien, no hemos tenido problema a la hora de sacar las cosas que conllevan una agrupación y un tipo en la cabalgata. Estoy muy contenta con todas las cosas que hemos renovado, porque en nuestra agrupación todos los años salen cosas nuevas, de manera que un año no se parezca en nada al otro año. Aquí, perdón. Vale, entonces, como todo ha ido ahí sobre la seda, muy bien. ¿Qué ocurre? Pues que se te viene el tiempo encima. Y más cuando la cabalgata es en febrero. El año pasado fue larguísimo. Y por otro lado estoy muy contenta porque no hemos empezado en septiembre como el año pasado o en agosto. Hemos empezado en menos tiempo, pero muy bien el resultado. Es más o menos lo que estabais ahí previsto hacer, ¿no? Yo estoy muy contenta. Y la agrupación también. Hay que recordar que este año ellos fueron también de los que cambiaron en el… bueno, yo creo que los únicos que cambiaste y no en el sorteo. Sí, los únicos. Eso es. Que tuvieron la suerte de poder cambiar, por lo menos para ellos que querían ir un poquito más atrás. Y van en el puesto número 22, muy en la cola, pero os viene mejor que el inicio, que es donde os tocó en el puesto número 2, ¿no? Creo que fue. Mira, lo que pasaba con el puesto número 2, que somos cerca de 140 personas que en un principio queríamos este año ser unas 110, cuando mucho. Y claro, el número 2, con las normas que ha puesto el ayuntamiento este año, que allí dijo Nico que a la una y media sale la cabalgata y la perlita marca el tiempo, cada 5 minutos saliendo de una agrupación, nosotros saldríamos a las 2 menos 20. 130 y tantas personas a las 2 menos 20, eran matarnos. Y mira, pues no. ¿Qué ocurre también? Que llevamos ya muchos años de los primeros. Nos perdemos de hacernos las fotos en el muelle, nos perdemos de estar con la gente. Claro, hay ventaja y hay inconveniente. Claro, entonces yo vi, este año vamos a todo el mundo, yo le puse el whatsapp a la agrupación y todo el mundo coincidió que lo cambiáramos por el 22. Que tenemos ganas de tomar algo en el muelle, una cervecita, que es que no, nos da tiempo. Corriendo, yo siempre recuerdo, venga, el petardo, ¿cómo se llama? El cohete para salir. Y yo corriendo con el tatín, la rosario sin... Es que no. Ya, o bien mejor. Entonces estemos muy contentos con el puesto. Pero vamos a ver, esperemos que la cabalgata no sea la cabalgata del año pasado. Pues no, por Dios. Porque es que entonces, de quien sea, de quien esté en su mano, pero la cabalgata del año pasado no nos pueden dejar. No, eso no se puede permitir más, entre otras cosas ya no. Hay gente que no viene este año por la cabalgata del año pasado. Efectivamente, por el público. Habrá que, bueno, ya este año creo que se han consensuado muchas cosas gracias al error de... No hay mal que por bien no vengan. No hay mal que por bien no vengan. Eso es, del año pasado. Y afortunadamente, pues ahí se han puesto unas normas y unas cosas que la debemos de cumplir todos. Yo sí, yo quiero que se cumpla. Yo voy a cumplirla. Así estaremos todos. Y además, si lo ideal es esto, que el último, como son los de toda última hora, el 24, pase a la hora que sea, a las seis y media, siete incluso, si hace falta, como muy tarde, muy tarde, muy tarde, por la gasolinera y todos pasamos de día. Entonces, nosotros vamos a pasar a lo mejor diez minutos o quince minutos antes que ellos, nada más. Entonces, bueno, o a las siete o a las ocho, pero no a las once de la noche. Claro. No aguanta frío en el muelle y la gente yéndose de la silla. Ahí tenemos que poner un poquito de empeño todos los grupos también, ¿eh? Y que haya organizadores, Juan Carlos. En que haya organizadores. Este año, bueno, también están los responsables de las agrupaciones que vosotros, como todos los grupos, lleváis dos, ¿no? Nosotros siempre hemos llevado, mira, pregúntale, bueno, tenemos, podemos ver, la gente lo vio, la comparsa que llevábamos delante el año pasado, nosotros íbamos pegados a ellos. Nosotros siempre hemos ido pegar al grupo delante. Muchas veces nos han quejado, Maricarmen un año, de que poníamos la música y ella no podía hacer tipo con sus niños porque la música nuestra se la comía a ella. Claro. Y lo mismo nos ha pasado con otro grupo delante porque nosotros nos pegamos, no queremos que haya corte. Y, de hecho, cuando había un corte es cuando nos han parado en la organización porque hemos ido entrando ya lo de los pinchazos y el grupo delante estaba haciéndolo. Hay que ver, María Regla, lo que ha llovido desde el inicio de las galeras. ¡Jolín! ¿Cómo recuerdas aquellos primeros años tú? Fantástico. ¿Qué año fue el primero? ¿Te acuerdas? Mira, yo el primer año de cabargata en Chipiona yo no quería salir porque yo tenía a mi niño, yo estaba muy contenta. Yo había hecho muchas fiestas de disfraces y yo, pues, el carnaval siempre lo había vivido y yo estaba con mis ilusiones, yo no quería. Y mi marido, mi hermano, José Pedro, el Guillermo, venga, vamos a salir. Que el domingo mismo preparamos las cosas, nos vestimos de cualquier cosa y nos fuimos. Ya el año siguiente no, ya el año siguiente empezamos. Las Galeras creo que fue en el 86, no sé, el año. Mira, yo me meto en mi mundo y los demás, vuela, no. Pero la Débora y esta gente y la Ángela pusieron, yo no tengo Facebook, pero el Tatín, Las Galeras sí tiene, pusieron en el Facebook que era el cumpleaños de Las Galeras. Y me emocionaron durante todo el día. Pero ha llovido mucho. Y como yo decía ayer, fui yo, no fue Tatín la que escribió, ¿eh? Sí, como yo decía ayer, era, he vivido cosas muy buenas y me voy a quedar con todo lo bueno. Momentos mágicos, momentos fantásticos, como ha pasado este año, que ya hemos vivido cosas muy buenas, muy buenas. Y eso es lo que nos ha hecho tantos años. Ya. Oye, y de esa cantidad de gente que se apuntaba antes en las agrupaciones, la vuestra que ha sido una de las más grandes también, afortunadamente eso ha ido extinguiéndose y saliendo grupitos, ¿no? De Las Galeras han salido muchas agrupaciones también. Y vosotros habéis quedado este año en 150, me decían más o menos, ¿no? No, 130 y algo. Nada que ver con los 200 de aquellos años. Con el cristal o con las hadas, que eran 300. Y yo llegaba a un momento en que ni contaba, yo decía, a mí no decirme cuándo, no preguntarme nada más, pero llegaban y yo decía, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo se organizaba aquello? Pues se organizaba, ¿sabes cómo yo lo he hecho siempre? Por grupitos. Grupitos chicos y luego coordinaba yo los grupos. También nosotros, cuando quitamos el alcohol, a mí llega la gente y me dice, María Regla, me encantaría vestirme contigo, pero yo quiero alcohol. Y tú, con alcohol, no salen los tipos como tienen que salir. Ya. Una persona que esté… Pero bueno, esa es mi opinión, yo a cada uno. Vosotros no lleváis nada, ni refrescos, ni nada, ni… Sí, 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 echamos refrescos, cervecita, agua, pero no llevamos bebidas fuertes. Fuertes, ya. Y bueno, fíjate, soy 130, o sea que tampoco… En el muelle sí tenemos dos copas para beber, para que la gente salga un poquito de entonar, que hay gente que necesita entonarse un poquito. Vale. Y luego tenemos la gran fiesta después de la camargata. Eso es. Barra libre. Eso lo hacéis siempre después, al llegar. Cuando llegamos. Tenemos bocadillo, que también lo paga la agrupación. El año pasado fueron de jamón. Anda. Porque nos fallaron las de las tortillas y el último día buscamos bocadillo de jamón y lo pudimos pagar. La agrupación de bocadillo de jamón y todas las bebidas que quieran. ¿De qué tipo estáis más orgullosos de todos los años, María Arregla? Por lo menos tú personalmente. Mira, yo me quedo con… Desde que empezamos a salir que nunca pensamos nosotros en ser un grupo. Yo nunca pensé en un grupo de estas características. Yo pensé en venir con mi marido, mi niño, mi gente y ya está, y mis amigos. Esto fue por yo ser grande. Y fuimos haciendo cosas fantásticas, todo el mundo aportando. Yo siempre me he quedado contenta. Yo te diría más bien con los dos o tres que no he estado contenta. Sí, venga. Pero no, eso no te lo voy a decir. Me pongo… Bueno, sin embargo, un tipo que os ha marcado vosotras mucho, ¿no? Ha sido el del Circo del Sol, por lo menos de los últimos años. Sí, sí. Pero, por ejemplo… Ha sido una cosa… A mí el Circo del Sol me maravilló y fue una cosa espectacular. Espectacular. Y sobre todo, esa fue la reacción de la… Pero, por ejemplo, del año de hadas, no fue menos. Yo, por ejemplo, conozco gente que me dice, vamos a ver, es que cuando escuchamos ese tintineo de los cascabelitos, que no lo hicimos con esa intención. Tantas hadas, con ese movimiento de cascabelitos y las alas que quedaron como una nebulosa, parece otra historia. Desde luego el Circo del Sol, para mí ha sido fantástico. Y luego me pongo a pensar en el Rey León. También. Y también. Claro, y son tipos que no tienen nada que ver con los inicios, con aquellos tipos de pioneros, de erizos… Por ejemplo, yo los erizos, una cosa que me… Aquellos fueron un reto muy grande. Sí, sí. Sacar un erizo que no fuera una bolita y tú dentro. Pero bueno, a mí me ha gustado, me gusta el car… Me gusta ser distinto. Tú has sido un poco, por lo menos en aquellos tiempos, has sido un poco como Diego de los Pollos. Te gustaba sacar unos disfraces muy incómodos. Muy incómodos. Muy incómodos. Siempre nos habíamos quejado los pollos de eso cuando Diego nos hacía los disfraces y tú ibas por el mismo camino. Igual, igual. Y claro… No nos importaba. Esa incomodidad después se ve traducida también en un resultado bonito y espectacular, que es lo que le da a la cabalgata. Pero claro, que va adentro, lo va sufriendo. Pero bueno, sana con gusto no pica, también dicen. Eso, ya la gente de la agrupación decía, me voy a arreglar, vamos a sacar otro disfraz. Más cómodo. Más cómodo. En condiciones, no. Ellos dicen que en condiciones. Ah, en condiciones. En condiciones. Y yo digo, por favor, dejadme, que son dos disfraces. Claro. Cuando tú tienes que buscar un tan complicado, son dos disfraces, total. Bueno, tienes un equipo bueno todavía, ¿no? Sí. Que permanece ahí, está Tatín con la carroza que, bueno, siempre es tu marido. Porque, sí, un equipo muy bueno, ya te comento. Por ejemplo, eso con lo que te estaba diciendo de una chica. Es que como esto se renueva, hay gente desde muy chica con nosotros que van creciendo. Y gente que estudia pintura, estudia arte. Luego aquí somos una agrupación que la gente colabora, mucho. Gente que se hacen damas del carnaval y no salen ese año, pero cuando vuelven se llevan al novio que estaba en otra agrupación. Pero vamos, eso es lógico. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Eso le puede pasar a nosotros. Otras damas que se vienen con las damas a vernos allá y luego se vienen con el novio, ella y los amigos. Eso es así. Este año, el baile de los cisnes. ¿Qué se puede contar hasta donde se pueda? Pues mira, yo del baile de los cisnes, yo hubiera puesto, es que se me ocurrió después. Sí. Las gaviotas de la cruderma. ¿El nombre mejor? Sí. ¿Y eso? No, es broma. Es carnaval. Es carnaval. Bien, bien. Es carnaval. No, el baile de los cisnes. Bueno, pues esto ha sido una idea que tampoco hemos, es un tema que no habíamos tocado nunca. Y mira, tú coges toda la trayectoria de las galeras y a lo mejor, sí, nos hemos metido en espectáculos, pero no ha tenido que ver a un espectáculo con otro. En cosas de chipio, no ha tenido que ver a una galera con un erizo o con un camaleón. Nada, ni la manera de hacerlo, ni nada. Pues hemos vuelto igual. Este año nos propusieron un tipo, no ha sido idea mía, ha sido idea de una parejita, que es lo mismo que van y vuelven, de la gente que son de las galeras. Y resulta que llegaron con esta idea y lo vi distinto. La música del lago de los cisnes es fantástica, es preciosa. Claro. Y entonces a partir de ahí hemos trabajado. Ahí te basaste en esa banda sonora, ¿no? ¿Y cómo os organizáis a la hora de los pagos y del maquillaje y de todo eso? ¿Hay equipos específicos o cómo? Sí, los pagos. Sí, por ejemplo. Tenemos la mejor cajera del mundo. Si me toca un cuponazo, ella me va a llevar el dinero. Sí. Se llama Elena. ¿Y ella va cobrando por meses o cómo lo hacéis? Fíjate cómo funciona en este grupo, que la gente dice que yo soy muy vaina. Elena la conocí yo el año de cristal que se vestía su hija. Y entonces aquello era cerca de trescientos y pico y entonces aquello era un poquito oleoso. Teníamos que sacar un gorro, teníamos que sacar un gorro para las niñas que iban de blanco. Y la veo a ella y digo, uy, ella empezó a dar una poquita idea y digo, tú te vas a encargar. Tenemos la casa, cógeme mañana a las madres que van de tu grupo y me trabajáis sobre esto. Entonces a ella le encantó. Al año siguiente se viste el niño. Y resulta, bueno, el año de hadas había vestido la hija de antes, que me hacía falta una cajera. Y le digo, Elena, pues tú me vas a llevar las cuentas. Dejó de vestirse el hijo y ella se quedó de cajera conmigo. O sea, desde el año de hadas está ella en la agrupación con nosotros por sus hijos. Los hijos ahí fueron a estudiar, dejaron de vestirse y ella se quedó en la agrupación. ¿Y a ti te vino de perla? Que nos tiene derechos como vela. No te da un céntimo si no le das el papelito, la factura. Se encarga de cobrarle a todo el mundo. Aquí todo el mundo paga. Y ahora ella se encarga de pagarlo todo, todo, todo. Nunca nos dejamos nada por detrás. Todo el mundo paga y todo el mundo paga igual. Y todo el mundo paga igual. Todo el mundo pagamos igual. Paga mi marido, pago yo. Y el año pasado, mi nieto pagó el disfraz que llevaba. Los niños evidentemente pagan solamente lo que se llevan de tela. Y a lo mejor 10 o 15 euros para la agrupación. Este año hay niñas pequeñas que llevamos cosas que han costado más. Pues yo también entro en eso. Pero no pagan como nosotros. Los chiquititos, chiquititos. Mi nieto pagó lo que llevaba. El gorro me lo habían regalado. Yo compro los gorros. Dice, bueno, este te lo regalo de prueba. Digo, pues para mi nieto. Todo depende también como sea el coste de la carroza, sobre todo, que eleva mucho el precio, ¿verdad? Sí. Y por eso que hace falta también en grupos así cantidad de gente. Sería inviable. Es que el problema es que tú, un grupo pequeño, con una carroza muy costosa, te sale más caro. Claro. Nosotros pagamos 130 euros y entra hasta los bocadillos de jamón. Y el maquillaje todo. El maquillaje. Pues por grupo ya hemos hecho las pruebas del maquillaje. También. Y ya lo tenemos controlado. Julio está ya llamándonos a ver cuánto necesitamos este año. Y ella ha hecho por la mañana temprano a hoy por la mañana lo que nos falta de las listas que nos han dado. Aprovechamos la pintura del año pasado. A qué nos vale. Hay que aprovecharlo todo. Mira, Cristi me manda un mensaje. Dice, felicidades a las galeras. Un beso a María Regla por estar para todos y por todos. Diez años cumplo en esta agrupación y aquí quiero morir. Anda, Cristi Lázaro. Toma ya. Que es un orgullo tener a la Cristi y a este montón de gente igual que la Cristi. Un beso muy fuerte. Eso es lo que te hace seguir para adelante, ¿verdad? Sí. Sí, eso es lo que te hace seguir para adelante. Porque, mira, tú cuando tienes una chirigota tú sabes que pasan muchas cosas entre 14 personas. Entonces, entre ciento y pico de personas tienen que pasar cosas. Claro. Como decía ayer la Rosario, somos una familia. Nos enfadamos, nos ponemos, nos decimos. Y al rato nos ha pasado como la familia. Como tiene que ser, sí, sí. Y aquí, y la Cristi es la que siempre nos ha dicho, y la Mercedes, del Cárdenas y todo. Dice, es que las galeras es una manera de ser. Es una manera de vivir. Y yo todos los años digo, es el último año. Para el año que viene a amarrarme. Pero no. Cae, cae. Ese bendito veneno que tiene la cabalgata de Chipiona, ¿verdad? Sí, ¿sabe qué ha pasado este año? Estábamos un día en la tienda. Los típicos. Estaban Juan Lula, Débora, la Rosario. Habíamos tres o cuatro. Y dice el Tatín. Que de romano, el pregonero, pues nosotros podemos hacer una legión romana. Y nos podemos hacer tortugas. Y no sé cuándo. Vamos a el Tatín. Que no hemos salido de la cabalgata. No hemos terminado con la cabalgata todavía. Bueno, pues están organizándolo. Muy bien. Las galeras van de romanos, pero de colores. Naranja, azules. Bien, bien, bien. Si es que soy tremendo. Bueno, me queda un minuto nada más, Mariela. Y no quiero que se me pasen dos cosas. Primero, bueno, ya aprovechando, hablamos que la piñata, estaréis en la piñata, ¿no? Tenemos que ir a la piñata todos. Hombre, claro. Tenemos que ir todos y todas a la piñata. A la piñata y de romano de lo que nos falta. Yo no sé las entradas que nos quedan, pero por favor, pedidnos las que nos quedan dos o tres. Sí. Doce nos quedan. Doce. Vale. Ocho me quedan a mí. O sea que va la cosa bien, va la cosa bien. La venta va bien y además se va a animar los últimos días porque es tontería. Claro que sí. La gente lo va a esperar hasta la última hora. Vamos a pasar muy bien. Y no con el pregonero y después a la piñata. Es redondo. Estupendo. Otra cosa que quería preguntarte. ¿Cómo ves tú la posibilidad, se lo pregunto a todos los que vienen por aquí, de algún cambio en la cabalgata, de pasarla al inicio del carnaval, de pasarla un sábado? Un sábado sí lo veo muy mejor. Pero final. Pero final. La cabalgata es el broche de oro. Yo veo. Tú probarías algún año. El año que viene evidentemente es muy complicado porque está muy cerca otra vez. Vamos yo, por favor, ponesla en marzo. Fija, ¿no? Fija. La gente de Trebuchena tiene una fecha para la cabalgata. Bueno, pues mira, es otra cosa que se podría estudiar. Ponesla, fija, es que este va y ven, el año pasado, enorme, larguísima, qué cabalgata más larga, qué carnaval más largo. Ya teníamos esta fatiga. Claro. Y este año, cortísima. Pues, cuestiones a tratar, ¿no? Yo la pondría un sábado porque, mira, para promocionar Chipiona es mejor un sábado. De comercio, claro. La gente viene a Chipiona, incluso las que tienen caza aquí, vienen el sábado o se vienen el viernes, vienen la cabalgata del sábado, tranquilamente ven la cabalgata y la entrega de premio y todo el ambiente que hay en Chipiona de cabalgata, de carnaval, y se van el domingo. Mientras que el domingo hay mucha gente que se tiene que ir. Otros años no han visto la cabalgata como el año pasado. Oye, ¿cómo está tú de costura? Las costureras están que no dan... Yo no puedo, yo me da, voy a tener que decirle a dos o tres que busquen otra costura y me da una pena, rorosa, estoy apurando el máximo para no decirle a nadie que no. Estás a tope. De mi agrupación, fíjate. Es que también tengo lo de la perla. Claro. El traje de la perla, el traje del pregonero. Oye, y he hecho yo los trajes de la más grande este año y no me ha preguntado nadie, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues mira, aquí tenés tu oportunidad. No, nada, que los traje también los he hecho yo este año. ¿Has hecho tú los de las grandes? Los de las grandes. Estupendo. Pues es un año más, ¿no? Un año más. Y entonces, pues todo eso es un trabajo. ¿Cómo te va a dar tiempo? Si es que no para. Sí, estoy. Bueno, pues María Regla, te dejo un segundo. Voy a decir la lista de los que pasan a la final del concurso del viernes, de esa cena para dos personas en Gastro Hotel Monterrey Costa y ve pensando a quién tiene que mandar un mensaje o a tu agrupación o a... Ah, a todos. O a quien quieras, a tu gente. Y a mi marido, por favor. Pues velo pensando. Efectivamente, el año en que preguntamos lo de Zamora era el año 1984 y nos lo han contestado correctamente, pues solamente tres personas. Alfonso Artesano, Juan Antonio Contioso y Sofi Jaya. Son los tres que han acertado correctamente. Por lo tanto, Alfonso el número 8, el número 9, Juan Antonio y el número 10. Vamos a dárselo a Sofi, ¿vale? Bueno, pues adelante. Nada, yo un beso muy fuerte para todos los miembros de mi agrupación, para los que este año no han podido salir por historias. Y historias que han sido importantes. Y a la Juana que está en Málaga. Y a toda la gente que, yo qué sé, Artatín, como siempre. Y a mi niño y un nieto que tengo, que me trae loca por la calle de la Maru. Esa alegría. ¿Qué sería tú sin ellos? Dí que sí. O como lo sabes. Para mí, María Regla, cuando yo hice el pregón, la gente decía que por qué yo con las galeras. Es que yo, ellos forman parte de mí. ¿Tu familia? Mi familia y la gente de la agrupación. Nos llevamos muchos meses al año juntos. Vivimos muchas cosas del año juntos. Nos vemos todo el año. Y forman parte de mi vida. Yo hago un recuento de mi tiempo vivido y yo muchos meses, que meses y meses se suman. Pues felicidades y a disfrutar de la cabalgata. Nos vemos allí. Igualmente. Bueno, nos vemos antes. Nos vemos en el pregón y la piñata. Es verdad. Gracias, María Regla. Señores, nos vamos. Mañana volvemos con más a partir de las 10 de la mañana. Que tengan buen día y hasta mañana. Las noticias llegan ahora. Soy Andalucía. 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 Tú eres el orgullo de Andalucía. 28 de febrero. El día que compartimos. Junta de Andalucía.